¡Esto es WASHOY TV! ¿Cómo se ha trabajado durante estos últimos cinco años? Es de todos, porque si bien es cierto, uno tiene el mando de dirigir a la institución, pero sin el apoyo de un buen equipo no se puede trabajar. ¿Qué sientes por NACA? Es mi familia, es algo que supe valorar, he aprendido a sentirme parte de ella. ¡Esto es WASHOY TV! ¿Cómo estás, Nave? Muy bien, ha sido un día lleno de emociones, he asumido el cargo, espero poder lograr las metas que nos hemos trazado. Cuéntanos, la nueva directiva es un puro joven. Sí, está conformada por los ex-becarios de NACA UZURU, y por lo mismo que son jóvenes, esperamos pues captar a más integrantes y enseñar todo lo que hemos aprendido durante la beca, que es el objetivo. ¿Qué nuevos retos se le vienen acá? Para integrar más a los jóvenes, lograr que puedan aprender todo lo que nosotros también hemos aprendido de nuestros mayores, que es lo más importante, y seguir nuestras costumbres y tradiciones, como pueden apreciar el baile, que es característico de NACA UZURU. ¿Qué se siente? Tremendo orgullo y un honor asumir el cargo, y tenemos todas las energías para eso. Quiero agradecer a WASHOY TV, que siempre está en todas las actividades, y que puedan difundir lo que ellos quieren, difundir la cultura, la identidad milkech. Un saludo para WASHOY TV. Un saludo para WASHOY TV. Esto es WASHOY TV.